Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, hoy quería hacer un vídeo dedicado a pequeñas anécdotas que he ido recopilando en los últimos meses en la tienda de películas y música donde trabajo. Una anécdota que me parece de lo más curiosa. Ya sabéis que en mi tienda, bueno, yo a veces me quejo de que traen bolsas y bolsas de películas que no quieren y a veces están en un estado lamentable. Por eso yo siempre, siempre intento fijarme en esas películas para que no me cuelen una película que está hecha a polvo o una película que tengamos cientos de miles de veces. Pero bueno, hay películas que obviamente yo no estaba esos días y son bolsas y bolsas y yo me encargo de añadirlas a la web. Y a veces me encuentro cosas muy curiosas. Hay una colección de películas que por ejemplo encontré con una tira, bueno, con un recorte de papel en el canto de la carátula, aquí que lo metían justo por aquí. Yo que sé, no tenía nada, simplemente era un papel. Sería como a lo mejor para diferenciarlas y demás. Pero hay veces que cuando abres la película te encuentras cosas muy curiosas. Llegué a encontrar dentro de una colección de DVDs de una misma persona, debía ser un señor que falleció, tenía más de mil películas que todavía no hemos terminado de catalogar. Son esas que os digo, con la tira blanca. Y dentro tenían muchos recortes de periódico de sus estrenos en cine. Alguna vez he llegado a encontrar alguna entrada de cine, pero lo que encontraba dentro de esa colección eran los recortes originales de periódico, los recortes originales de revistas. Y he llegado a encontrar de muchas épocas. Y recuerdo que una vez encontré la del submarino y te venía el recorte original de cuando la echaron en cines en los años 80. Me dio tanta pena que todo eso no se guardase. Me refiero a que los familiares no quisieran conservarlo, pero yo sí lo conservé. Cada vez que veía una de esas películas, la abría, cogía, 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 me lo metía todo en la mochila y rellené una carpeta solo de eso. Una carpeta. Es flipante lo que llegué a encontrar, ¿eh? De todo, de todo. Incluso cosas escritas por esa misma persona a mano, sobre sus escenas favoritas, una sinopsis... Brutal, brutal. Yo os digo una cosa, si alguna vez me pasa algo, puede que alguna de esas mis películas acabarán a la venta, seguramente. Así que si encontráis una ficha hecha por ordenador como si fuese el Word, con la duración y demás, el sonido, era mía. Pero bueno, eso va a pasar muchísimo tiempo. Pero este vídeo no es simplemente para contar esto. Porque me mola siempre encontrar cosas de cine, recortes y demás, pero cuando encuentras una cosa de lo más extraña, dices, quiero hablar de esto. Yo he llegado a encontrar, obviamente, discos grabados, cantosísimos, con su fotocopia mal hecha, mal recortada, me he llegado a encontrar hasta un bautizo. No, un bautizo no, una comunión. Me llegué a encontrar una comunión que dije, esto lo subo a YouTube y dije, no, no sé si es hijoputa. Pero bueno, una comunión. Pero hace poco encontré una cosa muy curiosa. Encontré el DVD de Como Dios, la con Jim Carrey. Y dentro lo abro y encuentro este papel. Voy a taparos el nombre y bueno. ¿Qué es esto? Pues os lo voy a leer. Recuerdo del bautizo de... Censurado. Del 23 de agosto de 2008. Este bebé tiene ahora mismo, si no ando mal de matemáticas, unos 16 años. Ya eres adolescente. O sea... Amado... Tuyo será el siglo XXI, tan ansiado siempre y tan lejano para los de mi generación. Contigo nos continuamos todos y hacemos nuestro el tiempo. De ese tiempo tú tomarás parte. Esto lo encontré dentro del DVD de Como Dios. O sea... Llegaron a la comunión y no se les ocurrió otra cosa que regalarles el DVD de Como Dios. Curioso, ¿eh? Pero bueno... Son los abuelos de este bebé. Y le escribieron un poema. Curiosamente. Debió importarles mucho porque el DVD ha acabado en la tienda. O sea, los... Supongo que el nieto o los padres dijeron a tomar por el culo y bueno, esto está aquí. No quería tirarlo, pero bueno, para que veis eso. Que es un poema. Un poema larguísimo. Y... Curioso. Pero lo más curioso no solo fue eso. Fue cuando encontré el DVD de Juno con Helen Page. Estaba destrozado. O sea, tenía la carátula humedecida y se había resecado dentro del plástico. O sea, si tú intentabas sacar la carátula, se arrancaba el papel. Y bueno, decían... La quiero tirar. Y dije, no, 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 no la tires, no la tires. Voy a intentar ver si puedo arreglarla y... No quiero tirarla porque el disco estaba perfecto. Pero bueno. Cuando la abrí, cae un papelito. Este papelito. Y este no es tan largo como el otro. Os lo quiero leer, ¿vale? Ya no podrás volver a decir que no la has visto. Espero que te guste porque debes tener las... Espero que te guste porque debes tener las expectativas altísimas. No sé quién escribió esto. ¿Vale? No sé si es letra de... Yo creo que es letra de una chica. Los chicos no solemos poner corazoncitos. No solemos poner corazoncitos. Pero bueno. Esto se lo debió regalar alguien que quería... O sea, que le gustaba mucho Juno y quería compartirlo con esa persona. Y es muy triste que esa película haya acabado en la tienda destrozada y sin haber sacado el papelito. Espero, obviamente, que haya sido algo... Lo típico de... Mira, tenía un montón de películas y ya me olvido de ellas. Pero yo no me habría olvidado de esto, tío. Yo no me habría olvidado de esto. Esto me parece un detallazo, tío. O sea... Al tío o a la tía... Si tú ves este vídeo y te dices Fui yo quien escribió... Dudo que me acabas encontrando, pero... Esto es una nota de cariño muy bonita. Tronca o tronco. Y me jode que sea yo quien la acabe encontrando perdida dentro de un DVD y que no la haya conservado la persona que tenía que quedársela. Pero bueno. Tranquila. Persona desconocida. Que Juno está en buenas manos y... Y yo me voy a quedar con este recuerdo, ¿vale? Porque me parece una monada. Pero bueno, nada. Simplemente lo quería compartir con vosotros. Un vídeo corto, sencillo. Contestaré preguntas en comentarios por si decís ¿Has encontrado alguna vez esto tal? No sé qué. Ya contestaré. Pero bueno. Eso ha sido lo más... Lo más extraño que he encontrado. Y bueno. Vale, sí. Y también este vídeo. Obviamente. Lo que encontré en este vídeo. Pero bueno. Eso creo que se lleva la palma. Pero bueno. Que ya está. Que te ha gustado este vídeo. Dale a me gusta. Suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo. Que os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo. Crítica lo que vaya surgiendo. Como algo así. A negro. Crítica lo que vaya surgiendo.